Políticos y expertos en derecho financiero y tributario han debatido en un encuentro informativo organizado por la Fundación Universitaria San Pablo CEU sobre la armonización de impuestos que pretende llevar a cabo el Gobierno. Una armonización en la que difieren Extremadura y la Comunidad de Madrid. Yo espero que esto no llegue a suceder, pero si sucediera, desde luego, cosa para la que por supuesto la Comunidad de Madrid ya está preparada con toda clase de argumentos constitucionales, tenemos la certeza de que el Tribunal Constitucional nos daría la razón. Ni se puede ni se debe ser ineficaces cuando está en juego la calidad de los servicios públicos fundamentales de los ciudadanos. Ambos tampoco se ponen de acuerdo en la existencia de fuga de capitales, el denominado dumping fiscal. Desde Extremadura tenemos datos, como he dicho antes, de localización artificiosa en Madrid para eludir la tributación en Extremadura. No le preguntamos a la gente dónde pasa cada uno de los días. Ahora, eso sí, cuando se detecta un caso de fraude, evidentemente colaboramos. Ahora, no hagamos de eso una categoría porque no es verdad. Desde el punto de vista técnico, los expertos han cuestionado la constitucionalidad de esta armonización. Yo creo que hay que hacerlo necesariamente en el organismo o en el ámbito o en la escena multilateral de la reforma de la financiación autonómica y dudo mucho que se pueda hacer sin una ley orgánica. Y han puesto en duda la efectividad del impuesto de patrimonio. No niego que pueda haber quienes piensen que se debe grabar la titularidad del patrimonio porque genera una capacidad económica adicional a la obtención de renta, pero eso en todos los países de nuestro entorno, salvo Noruega y Suiza, se hace a través de un gravamen de las rentas de capital en el IRPF. Ambos expertos han coincidido en que el debate más cara a uno mayor, el de cómo queremos que sea en los próximos años nuestro sistema de financiación autonómico.